Angélica María Ay amor tú eres todo en mi vida, ay amor te quiero de verdad Tú le diste a mi ser alegría, por eso eres mi felicidad Mucho tiempo te estuve esperando, pero valió la pena esperar Porque ahora te quiero y me quieres, por eso eres mi felicidad Porque ahora te quiero y me quieres, por eso eres mi felicidad Que viva, viva la alegría, y que viva, que viva el amor Yo soy tuyo y tú eres mía, pa' nosotros no existe el dolor Que viva, viva la alegría, y que viva, que viva el amor Yo soy tuyo y tú eres mía, pa' nosotros no existe el dolor ¡Cómo me gustas! Un besito para ti Solo contigo yo he descubierto, lo bonito que es el amor Cuando uno de verdad se entrega, con alma, vida y corazón Que bonito es tener un cariño, y saber que no existe traición Haberte encontrado en mi camino, para mí fue una bendición Que viva, viva la alegría, y que viva, que viva el amor Yo soy tuyo y tú eres mía, pa' nosotros no existe el dolor Que viva, viva la alegría, y que viva, que viva el amor Yo soy tuyo y tú eres mía, pa' nosotros no existe el dolor Eso es así Esto sí es amor Mi terroncito de azúcar Solo contigo yo he descubierto, lo bonito que es el amor Cuando uno de verdad se entrega, con alma, vida y corazón Que bonito es tener un cariño, y saber que no existe traición Haberte encontrado en mi camino, para mí fue una bendición Que viva, viva la alegría, y que viva, que viva el amor Yo soy tuyo y tú eres mía, pa' nosotros no existe el dolor Que viva, viva la alegría, y que viva, que viva el amor Yo soy tuyo y tú eres mía, pa' nosotros no existe el dolor